¿Quiere colaborar con ustedes? ¿Cómo puede hacer? ¿Con quién se tiene que contactar? Bueno, se puede contactar con el Padre Mingo a través del Face de Serapia Sierra. Hay un número de celular también de Joana. Pueden llegar por mi casa, porque por ahí ahora no estamos mucho acá. Hay que esas cuentas de 144. Lo que sea, lo que puedan colaborar, todo viene bien acá. Además de eso, hacen talleres. ¿Tienen más organizaciones de estas? No sé si digo bien organizaciones, digo lugares donde ayudan a otra gente que esté, no sé, en la situación en la que vos contabas, Joana. Sí, nosotros regularmente hacemos visitas carcelarias. La idea de las visitas carcelarias es también que el otro no se sienta solo. Cuando uno lleva el plato de comida también es para que el otro no se sienta solo. Cuando vamos a visitar a los chicos es para que no se sientan solos, que quedaron como a la deriva. Y la idea es de que cuando salgan, vuelvan al centro barrial y puedan armar su vida de alguna manera, digo, con proyectos laborales. Articulamos con el Ministerio de Trabajo de Nación, con un proyecto de salida laboral. Por ahí es muy difícil a veces porque tampoco está incorporada la cultura del trabajo. Muchos chicos, los que vienen acá, no alcanzaron la lectoescritura. Tienen 20 años y no saben leer y escribir, la mayoría. Entonces, bueno, es como no tienen documento. Habremos hecho la mitad de los chicos tendría documento cuando empezaron a venir acá. Entonces empezamos a hacer los documentos que tienen que ver con la identidad. Ellos, como digo, esto de sacar un coso y decían, mirá mi documento. O muchas veces lo llevaban detenido por no tener documento. Entonces, digo, son como pequeñas cosas que uno va armando. ¿Cuántos centros barriales hay? En el país hay 200 centros barriales. Esto empezó en el 2010, en 2008, 2010. Se armó el primer centro barrial en lo que es la Villa 21, en Capital Federal, con el padre Pepe y Paola. Y estaba dirigido a los usuarios del Paco. ¿Por qué? ¿Qué pasa a los chicos adictos? Bueno, generalmente los usuarios de Paco son los chicos pobres, los de Paco, ¿no? Y tienen como una doble estigmatización social, una por ser pobre y otra por ser drogadicto. Entonces, es lo que la gente no quiere, ¿no? Y acá los chicos en Salto también son lo que la gente no quiere. Digo, están como doblemente marginados, ¿no? En Salto es muchísimo el nivel de consumo. No hay Paco, por suerte. Hay un alto consumo de marihuana. El consumo más chico que lo tuvimos es a los 8 años, un nene del merendero. La edad de inicio de consumo son aproximadamente hoy, los 12 años. Los chicos que tienen más de 25 empezaron a consumir a los 15, ¿no? A los 15. Y los chicos que hoy tienen menos de 20 empezaron a consumir a los 12. Son datos muy alarmantes. Y el consumo es de drogas duras, como la cocaína, que lamentablemente, ¿no? Son una de las que menos tienen efectos a nivel neurológico. Tiene efecto, no es que no. Pero bueno, peor es el consumo de Paco. Salto, padres, ¿y en este momento van a volver a realizar este tipo de trabajo que hicieron, digo, de compartir alimentos, lo van a volver a hacer? ¿Necesitan algo por ahí para pedirle a la comunidad? Sí, vamos a tratar de hacer todas las veces que podamos, ¿no es cierto? Siempre que tengamos los elementos. En los otros días se repartieron, se hizo un exquisito guiso de polenta, ¿no? Y la polenta se repartieron, ¿cuántas porciones? 200 viandas. 200 viandas se repartieron. Acá en el barrio, porque se trató de llevarla a la casa para que no haya movimiento, ¿no? Así que para este domingo también estamos buscando y preparando otro, posiblemente sea un guillo de arroz, que estamos tras eso, ¿no? Así que bueno, se puede con carne picada o las cosas para hacer el tuco, en fin. Así que, pero hay gente que colabora realmente y que abre su corazón el tema de la caridad, como decía Joana, que es muy importante, porque si reciben... Por eso de ahí viene el lema, no hay misa, pero hay mesa. Si extrañamos porque no recibimos a Jesús en la Eucaristía, también tenemos que conmovernos porque el otro no tiene nada en la mesa, ¿no? Porque no está en la mesa, así que eso es importante. Bueno, y hay empresas también que nos ayudan, que nos dan. Estamos tratando ahora de conseguir arroz, que ya nos van a mandar. Así que bueno, pero todo el que quiera hacer, por ejemplo, carne picada o tomate o salsa o lo que fuere, todo viene bien acá, es decir, en el centro, en la capilla de Itatí, que está en el barrio de Molino, ¿no? Masa y Marzano son las calles, y acá funciona este centro barrial, como decía Joana, y Analia, el centro barrial Serapia Sierra, y el que quiera ayudar, lo puede llevar a la casa de cualquiera o a la parroquia de San Pablo si le es más fácil, a la parroquia de San Pablo. Todo lo que donen es necesario, porque por ahí uno dice, no, yo no tengo plaza, por ahí un paquete de salchicha, gente va a donar un paquete de salchicha, y a nosotros nos sirve para hacer el tuco. Entonces cualquier cosa, una cebolla, un morrón, cualquier cosa sirve, y lo poco es como decía Analia, es mucho, porque se terminaron haciendo 200 porciones, ¿no? Bueno, la verdad que felicitaciones por el trabajo que realizan, muchísimas gracias. Gracias porque a través del canal mucha gente lo ve, y bueno, y al menos que se enteren que se está haciendo algo por los marginados, por los que más sufren, especialmente, como decía Joana y Analia, por aquellos adictos que no solo son que consumen droga, sino todo ese contexto de pobreza, de falta de documento, de escolaridad, de todo lo que trae, ¿no? Porque la droga es una consecuencia de todo lo que está detrás.